Hola quimuchitas y quimuchitos, bienvenidos una vez más al canal Si son nuevas les invito a pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierda ningún video de maquillaje También pueden activar su campanita que se encuentra aquí abajito Y de esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un video Les va a mandar notificaciones y pues no se van a perder ningún tutorial Hola chicas, bueno hoy les voy a estar enseñando a hacerse unas cejas orgánicas con jabón Así que pues espero que si les guste Voy a estar utilizando este jabón de Otsuo Por dentro es de esa manera, es algo transparente También trae su propio cepillito, así que por eso también está súper bien Aparte de eso trae una cuchillita para poder pues si quieres quitarte algunos pelitos que están por ahí y no deben estar Ya puse un poquito de agua, ahora lo único que voy a hacer es remover todo para poder colocarlo luego en mi ceja Bueno entonces voy a estar levantando todo hacia arriba Con el... con la esponjita que diría con el... con el cepillito Pueden ver... esto lo levanta súper bien como quedan los pelitos En la cajita de información les voy a estar dejando el indirecto Ahora con el mismo cepillito lo que voy a hacer Ya que a mí no me gusta pues así de esta forma Si lograría hacer unas cejas ya me las hice Pero ahora lo voy a hacer diferente Así que voy a venir con el cepillito mismo Y voy a... y bueno Yo lo voy a dejar así niñas Ahora voy a hacer en la parte de aquí Así que también hago lo mismo Levanto todo Está por aquí Ya ven que casi ni tengo... En la parte de aquí pues casi ni tengo pelos Pero esto les va mejor a las que tienen bastante pelitos Bueno una vez que ya lo tengo así Ahora voy a estar otra vez haciendo lo mismo Peinando Aquí Y viniendo hasta aquí Hay un pedazo de jabón Ok chicas como pueden ver aquí Totalmente casi ya he pintado Porque en esta parte no tengo este... pelos Pero en la parte de aquí pues como pueden ver Si lo tengo Entonces Ahí las que tienen bastante pelitos en la ceja Pues solamente lo único que tienen que hacer Es rellenar algunos huequitos Pero no todos como a esto de aquí Bueno yo ya lo hice porque en fin no tengo Y bueno Aquí ya lo único que harían Es solamente Voy a estar utilizando mi corrector de Maybellito De corrector El de su preferencia Y lo único que van a hacer Es darle un poquito de forma aquí Poco a poco O sea un poquito de corrector Y luego van a venir por aquí Y van a estar dándole forma aquí Y luego lo van a difuminar Bueno una vez que ya limpiaron todo lo que es el corrector en esta zona Como pueden ver ahí nomás ya quedaría O sea es más fácil tener pelitos Hacerse las cejas orgánicas cuando tienen sus pelitos A que cuando no tienen sus pelitos Como pueden ver aquí Bueno Voy a estar utilizando este Es como un gel De ceja Que lo he comprado en la tienda de un dólar Es así Y bueno voy a estar sacándolo con Voy a estar utilizando la brocha pues de The Color Una angular plana Voy a estar poniendo un poco de en mi mano Y son súper gruesitos sus pelitos Bueno en este caso Yo solamente Pues ya lo dejaría así Si tuviera bastante pelitos Y solamente rellenaría Algunos Tipos de estos lados Que como no tengo pelitos De esta manera Van a rellenar los lugares donde Pueden hacerlo también con una sombra Pues del color de su ceja Marroncita O negra No sé Y así poco a poco lo rellenan Y ya va quedando más bonito Y también más natural De esta manera O sea De veras Esta ceja está mucho más fácil Que hacer esta ceja Que no tengo pelos Cada vez que me hago estas cejas orgánicas Sufro Sufro de un lado Bueno chicas Ya una vez de limpiar Todo 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 esto Ya quedaría pues Las cejas De esta manera Espero que si les haya gustado El resultado Está súper fácil Para quien tiene Pelitos Grandes O Con las cejas pobladas Les recomiendo mucho Pues las cejas orgánicas Para las que no tienen Pues es muy Bueno Quiero decir Este Es más complicado Que hacerte las cejas normales Así que Pero de vez en cuando Si pueden hacerlo también Pero claro Esto de aquí Es más trabajoso Para las que no tienen ceja Que para las que sí Así que bueno Si les gustó este video Hacerse pues las cejas orgánicas No olviden dejar su me gusta Y compartir este video Así que nos vemos Hasta el próximo video Niñas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!